Siento moviéndose Mariposas dentro de mí Desde el momento en que te vi los días A ser igual, contigo quiero estar Decirte que nadie puede separarnos Eres tú quien me falta Tú quien recibe todos mis besos Y no te resistes Tú quien yo noto Tú tienes todo Y quiero que sepas que es cierto Porque muero por ti Mientras mueres por mí Enamorado Me siento en un sueño Teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy seguro Que muero por ti Mientras mueres por mí Dándole todo Sintiendo el ritmo No puedo esconderme Pero ya sé que es tan real Me muero por ti Crash He visto a tantos chicos pero todos son iguales No me interesan con sus juegos tan típicos Pero cuando llegaste Pero cuando llegaste supe que eras Que eras para mí Y solo eres tú quien me falta Tú quien recibe todos mis besos Y no te resistes Y es tú quien yo noto Tú tienes todo Y quiero que sepas que es cierto Porque muero por ti Mientras mueres por mí Enamorado Me siento en un sueño Teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy segura Que muero por ti Mientras mueres por mí Dándole todo Sintiendo el ritmo No puedo esconderme Pero ya sé que está real Me muero por ti Muero por escucharte hablar Muero por junto Siempre estar Es que no sé qué haría Si no Te tengo Me muero por ti Te quiero a 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 ti Yeah Porque muero por ti Mientras mueres por mí Enamorado Me siento en un sueño Teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy segura Que muero por ti Mientras mueres por mí Dándole todo Sintiendo el ritmo No puedo esconderme Pero ya sé que está real Me muero por ti Me muero por ti ¡Gracias! Me muero por ti ¡Gracias! Te quiero a ti ¡Gracias! Tú Tú en el Gracias.